El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que si es presidente de la Junta de Comunidades el próximo mes de mayo, trasladará al Gobierno central la necesidad de la troncalidad de los currículos educativos, con el fin de que los principios básicos de los españoles y la unidad del país se impartan en las aulas de Castilla-La Mancha y en las de toda España. Así se ha manifestado Núñez en el transcurso del Comité de Dirección del Partido Popular de Albacete, donde ha expresado su convencimiento de que la Constitución española y todo lo que une y vertebra y que hace que el conjunto de los ciudadanos estemos orgullosos de ser españoles, tiene que ser enseñado e implantado en las aulas, en las de Castilla-La Mancha y en las de toda España. Creemos que los principios básicos de España, creemos que la unidad de nuestro país, creemos que la Constitución española, creemos que aquello que une, que vertebra y que hace que el conjunto de los españoles estemos orgullosos de ser españoles, tiene que estar enseñado e implantado en las aulas, en toda España y también en Castilla-La Mancha. Y queremos que desde Castilla-La Mancha se trabaje en materia educativa en esos valores de españolidad, en esos valores de defender la Constitución, la unidad del país y el aprendizaje de todo el conjunto del Estado dentro de nuestras aulas y queremos que Castilla-La Mancha lidere esa posición de que la educación tenga ese tinte nacional para que los castellanos manchegos aprendan que Castilla-La Mancha es importante, si España es importante y aprendan las cosas de Castilla-La Mancha pero en el conjunto de lo que somos, que es España y los españoles. El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha añade que la educación tiene un peso específico muy importante para el desarrollo de la región y que quieren que sea el elemento que ayude a conquistar el futuro. Y en este sentido ha afirmado que el Partido Popular trabajará igualmente por la libertad de educación para que los padres sean quienes elijan cómo y de qué manera educar a sus hijos. Queremos que la educación sea el elemento que nos ayude a progresar, a mejorar y a conquistar el futuro en España y en Castilla-La Mancha. Y queremos una educación que esté apoyada en dos grandes pilares fundamentales. En primer lugar, vamos a trabajar por la libertad de educación. Nosotros queremos que los padres sean quienes elijan cómo, dónde y de qué manera quieren educar a sus hijos. Y que ningún gobierno como este, el de Paje y Podemos, quiera desde el radicalismo dirigir la forma en la que un padre tiene que educar a sus hijos.